Aquí, ingeniero, el margen en el problema dice que el margen de contribución de la producción debería ser de 750.000 y a mí me sale 539.000 y con este resultado que yo saqué me cuadra la diferencia. El comentario no es solamente que cuadra la diferencia, muéstrame el problema, por eso le decía, quiero ver el problema para ver a ver qué es lo que dice. No, no me está mostrando nada. Sí, no, no está creando nada. 6.8 me dice, ¿no? Sí. Ya. Dice, la Moderna sufrió una grave inundación que alcanzó la cohesina administrativa y solicita a usted la construcción del estado de resultados o el método de posteo directo. Los datos que se pudieron recuperar de la catástrofe fueron costos variables de venta de la administración 75.000, gastos unitarios de venta de la administración 25.000. Las ventas fueron el doble de la producción. Bien. ¿Cuántas son sus unidades vendidas? ¿Y el camino? No saqué las unidades vendidas. ¿No hay? No. ¿Seguro? ¿Y entonces cómo hay ingresos? Porque el ingreso sería el inventario inicial. Yo tomé los 1.700, como dice, el inventario final era de, se supone que con el inventario final de antes es nuestro inicial de ahora. Entonces yo tomé esas unidades como inventario inicial. ¿Cuántas son las unidades vendidas? No, no sé qué es. Mire, lo que dice, gastos variables de venta de la administración del periodo 75.000. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Y el gasto variable unitario de venta de la administración es 25? Entonces, ¿cuántas unidades vendió? Ya, 75.000 dividido entre los 25.000. Ya. Gracias. ¿Cuántas unidades vendió? ¿Cuántas unidades vendió? Ay, venga. Chao, chao. 3.000. Ya. ¿Y si las ventas fueron el doble de la producción, cuántas unidades produjo? 3.400. ¿Cuántas unidades vendió? 3.000. 3.000. ¿Sí? 75.000 entre 25.000, ¿cuánto es, señorita Lino? 3.000. 3.000. Y dice el problema que las ventas fueron el doble de la producción. Entonces, ¿cuánto fue la producción? Si las ventas son 3.000 y las ventas fueron el doble de la producción, ¿cuánto fue la producción? La producción 3.400. La producción 3.400. Ah, no. De nuevo, señorita. 6.000. Perdón. Las ventas fueron el doble de la producción y las ventas son de 3.000 unidades. Las ventas fueron el doble de la producción y las ventas fueron el doble de la producción. 1.500, señorita Lino. Yo estoy leyendo mal. Tenemos 3.000 unidades de venta, 1.500 unidades de producción, 1.700 de inventario inicial o final, perdón, porque usted está reconstruyendo el estado financiero. Tiene que seguir compartiéndose el estado financiero porque nadie está viendo. 2.000 unidades vendidas, 1.500 unidades de producción, no sé cuánto es el inventario inicial. ¿200? No sé, pues señorita, tiene que calcularlo. Demanda igual a producción, más inventario inicial, menos inventario final. Ahí despejamos la inventaria inicial, sería la demanda, menos la producción, más el inventario final. A ver, sería la demanda, menos la producción. ¿Me está contando cualquier cosa, señorita Lino? Ya, gracias. Ya sería la demanda, menos la producción, más el inventario final. ¿Está bien? Sí. 3.200. Ahora sí, se recalcula todo y el costo variable unitaria de producción es 150. Está bien, la tasa de fabricación fija es de 220 unidades. En el 2001 se trabajó adentro de la capacidad normal, quiere decir, la capacidad normal es de 1500 unidades. ¿No ven? Sí. Sí. Ok, entonces ahora, ahora, rehaga el estado de resultados, señorita Lino. No da como dato, gasto de administración y venta se lo toma como cero, ¿no? Gasto de administración y venta fijos, a ver, el margen de contribución, gasto de fabricación fijo, la utilidad de operación. No, no hay datos del gasto de administración y venta fijo. No hay. Entonces, ¿está bien esto no ven también? La utilidad dice bajo la utilidad de operación es de 165.000. Ya, está bien, puede ser que eso sea, vamos a ver el sistema de control directo. Ya, ingresos. Por favor, tracen de llegar hasta las 7.35, jóvenes, son 7.42 y siguen llegando. Los ingresos. El precio de venta. Es que no... Margen de contribución es 750.000, tiene que fijar el margen de contribución, señorita. Valores, a ver, vamos. Margen de contribución, aquí está. Ya, vamos a ver, señorita. Margen de contribución es 750.000. Los gastos variables de administración y venta son 75.000. ¿A ver? Sí, sí. Ya, tenemos, ya calculó el inventario inicial, muéstrame cómo lo calculó. Costo variable por cuántas unidades, por 3.200. Ya, el costo de producción. Ya. Inventario final. Ya. Costo de venta variable. Ok, margen de contribución de la producción. Ya, un atentado. Ahora, el margen de contribución de la producción. No es dato para usted todavía. Entonces tenemos costo de venta variable. ¿Cómo calculó los ingresos? Pues muéstrame la fórmula. No, dice el costeo directo del 750.000. No es utilidad bruta. Es margen de contribución de la producción, señorita. Abajo, sus ingresos están mal. El ingreso es, es, ingreso sería, los ingresos van a ser igual. A ver, el margen de contribución, vamos abajo, señorita. Salga de ahí, por favor. Vamos abajo. Ya, por ahí, por la línea, en la celda E30, por favor, colóquese. E30. Y ya. ¿El margen de contribución total va a ser igual? MCT, ponga ley. MCT, margen de contribución total. No, 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 no. Necesito no ser exactamente igual, señorita. Vamos a hacer la fórmula. Igual, igual, eso. No, igual, ahí mismo, ahí mismo. Ah, ya, ya. Va a ser igual a el margen de contribución de la producción. menos los GBA, 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 GBA. ¿Lo ven? Gastos variables. Y administración y venta. Ya. Ya, ok. Y el margen de contribución de la producción, vamos a la celita de abajo, por favor. El margen de contribución de la producción es igual a ingresos menos costo de venta variable. Ya, entonces. Si reemplazamos ingresos menos costo de venta variable, entonces el margen de contribución total va a ser ingresos menos costo de venta variable menos gastos variables de administración y venta, ¿correcto? Sí. Ya, entonces, ahí, lo que no tenemos costo de venta variable, que es 450.000, tenemos un gasto de venta, al decir de venta, que es 75.000, entonces tenemos los ingresos, ¿verdad? Sí. Los ingresos van a ser igual, entonces, ahora sí, colóquense en esa celda, a 750.000, que es el dato, menos el costo de venta variable, ¿sí? Menos el gasto variable de administración y venta. Eso, enter. Ahora, No, pasa que un segundito, un segundito, no, 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 está bien, está bien, déjelo, déjelo, déjelo. Es que nos hemos equivocado nosotros. Es que el perdón es más, 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 más 750.000, más C27, más C29. ¿Se suma? Sí, suma. Más. Costo de producción más. Eso, enter. Ahora sí. Ahora sí, ahí tiene los 750.000. Los costos fijos de producción, dice el problema, que son la tasa fija de cada tasa es de 220.000. ¿No? Entonces, si la tasa fija de 220.000 por la capacidad normal de producción, ¿cuánto le da? Sí, ahora sí, perfecto. No hay costos fijos de producción y venta. La utilidad operativa tiene que ser de 165.000. ¿Aquí se reemplaza? Sí, lo pregunto subito. ¿Aquí se reemplaza? ¿Aquí se reemplaza? Sí, ¿a qué? ¿Aquí se reemplaza? ¿alguien? este ingeniero buen día los 750 mil no irían al margen de contribución de la producción porque es lo que nos dice entonces si es margen de contribución de la reproducción entonces los ingresos van a ser 750 mil aquí arriba menos el costo de venta solo la celda 27 ahí, enter ya, la hora dice que la utilidad operativa es de 165 mil entonces para que esto sea 165 mil señor Italino para que la celda C-34 sea de 165 mil la celda C-33 ¿cuánto tiene que ser? 180 mil entonces es el gasto fijo de los ingresos y ventas ahora sí vamos a hacer el costo de absorbente por favor arriba aquí tendría que copiar el ingreso ¿no? sí, correcto señor Italino ya la utilidad no tiene por qué ser 165 mil la cuéntreme primero ay, es que yo lo puse como dato no, ingreso no costo de venta ya ahora pónganme los gastos fijo de la celda y venta que hemos encontrado sale negativa a ver, vamos arriba suba un poquito más por favor ya está bien sus datos también esos sus datos de vender inicial producción etcétera están por el costo total ya registrarnos por favor ya ya está bien está bien bajemos abajo por favor bajemos abajo por favor vamos a ver la verificación ya inventario inicial inventario final por tasa fija muestranme como calculado sí ahora sí está bien señor Italino gracias ingeniero ¿alguien más tiene alguna pregunta? muy bien sí ingeniero sí adelante señorita 6.4 comparto por favor en este ejercicio por ejemplo aquí nos da lo que es gastos de ventas y gastos de administración pero no nos dice cuál es variable o cuánto es el variable y cuánto es el fijo cualquier problema se necesita el 6.14 6.14 sí sí ingeniero un segundito por favor es muy chica la letra que usted me pone no puedo leer ya ahorita la mandan no hay manos de preocupación en realidad la función de costo no se complique reconstruye el estado de resultado usando costo directo eso es lo que pide ¿no ve? sí costo directo perfecto el costo directo por ejemplo lo tengo aquí pero en gastos variables de administración y venta no sabía cuánto colocar ya que directamente nos da como gastos de ventas y gastos de administración no nos dice cuántos es variable y cuántos es el fijo vamos a leer el texto señorita necesito que el texto lo haga más grande ya el problema que tiene usted es que los gastos de administración y venta solamente están en términos de gastos de costo total y no separados de variable militar ¿correcto? sí dice la compañía produce 180.000 unidades que solo vendió 150.000 el primero el tema ha vendido 150.000 sí gracias Gracias. 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 Esperen un segundito, por favor. Eh, 212 mil dólares, ¿no? Y la diferencia entre el inventario y la diferencia entre ambas utilidades es 212 mil. ¿Cuánto es la diferencia entre ambas utilidades? ¿Cuánto le sale? Eh, de lo que es el coste absorbente y coste directo. Sí. Ahorita me sale 434 mil, pero en estado de costeo directo aún no coloqué lo que es los gastos de administración y venta. Colóqueles, oiga ahí. Pero no hay gastos de administración y venta variable, pues no hay, todos son fijos. Ya, ok. Claro. Todos son fijos, coloque los costos fijos. Que son 219 mil. Eh, sería 219 mil más los 305 mil, ¿no? Sí. Porque son gastos de venta. Sí, sí. Ya. Pero ahora sí me sale el 90 mil. No, el año, pero aquí dice el estado de resultado del costeo directo sale 226 mil. ¿Está mal el estado de resultado que da el problema? No, el estado de resultado me sale negativo en ambos casos. Pero, ¿y por qué acá sale positivo en el problema? ¿Dónde está la diferencia? A ver, esperemos, son 10 mil. Ingresos, 3 millones. ¿El inventario inicial es cero? Sí. ¿Por qué dice que es cero? Porque, a ver, por acá nos dice dónde están. Compañía, vendido, basado, las variables. ¿No dice, señorita? ¿Dónde dice que el inventario inicial es cero? La producción es de 180 mil olvidadas. Las ventas son 150 mil. ¿Lo ves? Sí. Los costos son 540 mil. Los costos variables cuando facturan 12 pesos por unidad. Mientras que el precio de venta fue de 20. El director de la compañía estaba muy satisfecho con las ganancias del 2001, como se muestra en el estado de resultado del método de costeo absorbente. Después de un análisis completo, el director empieza a sentirse preocupado por el efecto de 30 mil unidades producidas más que en el número de unidades vendidas. El director está interesado en el comportamiento del gasto de venta. ¿Ya? Los cuales dividieron 36 mil en el año 2001 respecto a la cantidad registrada del año 2000 cuando se vendieron 180 mil unidades. Al mismo tiempo, los gastos administrativos, los cuales fueron así. ¿Y por qué ha hecho el supuesto de que es cero? Tenemos el dato de venta, el dato de producción, ¿no? Sí. Entonces, dice, el supuesto de usted es que el inventario inicial es cero. ¿Correcto? Sí, porque... ¿El costo de venta por usted coincide en 2 millones 250 mil? Cuéntrenme. ¿Su costo de venta no coincide, no ve? No, no coincide. Verifiquemos su costo de venta, señorita, en costeo absorbente, por favor. Verifiquemos. Unidades producidas son 180 mil. 180 mil en costeo absorbente, señorita, directo. Quiero verificar que el estado del problema sea exactamente... Que esté bien resuelto por usted. ¿Costo de ventas? A ver, primero arrancamos con costo de producción, señorita. El costo de producción son 180 mil por el costo total unitario. Sí. Entonces, ¿y el costo fijo unitario de dónde lo sacó? El costo fijo del periodo entre... 140 mil dividido entre la capacidad normal de producción, puesto en la capacidad normal de producción. 180 mil. No tenemos datos de la capacidad normal. O sea, 540 mil dividido entre los 180 mil es... Tres. Tres. Ok. Entonces, estamos bien ahí. En caso de que no nos dé la capacidad normal de producción, nosotros asumimos que es la producción real, ¿no? Correcto. Eso es lo que yo les he dicho. Ok. Ya. Ahora. Entonces, ¿está bien su costo de producción, su inventario final? Veamos, por favor. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por lo final, por lo 15. ¿Por el 3 mil? ¿30 mil, perdón? La H5 no la veo. Es la de acá en general. H5 del precio y C12. 30 mil unidades ya. Ya. Entonces el costo de venta. ¿Qué está haciendo con el costo de venta, señorita? El costo de venta de inventario inicial más costo de producción menos inventario final. Hay un H9 que está sumando un técnico central que no suma. 22. Ahora sí, ingeniero. Ahora sí. Ya. Estamos bien. Utilidad bruta. Utilidad bruta, sí. 750 mil. Ya, sigamos para abajo. Gastos de administración y ventas. El fijo. Los gastos de operación. Son el de ventas. Es 305 mil, dice. Sí. El otro 219 mil. Sí, lo sumamos. Ya. Ok. Vamos abajo. Ahora sí coincide su utilidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Entonces no es que esté mal este estado de resultados. Este estado de resultados está bien. Pero ahora veamos el estado de resultados del costo directo, señorita. Ya. Las ventas son las mismas. Inventar inicial. El costo de producción tiene que ser 12 por 180 mil. 12 por 180 mil. Sí. El inventario final, 12 por 30 mil. Sí. Ya. Ok. Costo de venta variable, muéstrame. De nuevo, señorita, tiene el mismo error. O sea, ¿por qué le sumo a los 305 mil? Ahora sí. Entend. Ya, margen de contribución. Datos variables de administración y ventas no hay. Entonces, se mantiene el margen de contribución. Los costos fijos de producción, 540 mil. Y los costos fijos de administración y ventas, 524 mil. Ahora sí. Vamos para abajo. Verifiquemos. Ahora sí, señorita. Sí, sí. Ya, entonces, cuando uno nos dice si es fijo o variable, nosotros asumimos que es un gasto fijo, entonces. Perdón, ¿dónde? Por ejemplo, acá en lo que son los gastos de operación, solamente nos dice ventas y administrativo. En ese caso, ¿sería todo como gasto fijo? No, no sé. Usted no puede hacer una consideración de ese tipo, señorita. Y gastos de operación, ventas 305 mil y administrativos 219 mil. ¿Qué me dice a mí, primero, que los 219 mil son fijos? Y es lo que dice la parte final del texto. En el mismo tiempo, los gastos administrativos de 219 mil fueron los mismos en ambos años. Los costos fijos no se modifican con la producción. Por eso, los 219 mil, estoy absolutamente seguro que son fijos. ¿De acuerdo? Sí, 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 ingeniero. Ya, ahora, el gasto de operación en ventas, 305 mil. ¿Qué dice el texto? Vamos a ver, señorita. Arriba, por favor. En el 2001, la compañía, los costos de manufactura. De 20, el director de la compañía estuvo muy satisfecho con la ganancia. Después de un análisis más completo, el director empieza a ser muy poco preocupado por el efecto de 30 mil y nada más. El director está interesado en el comportamiento de los gastos de venta, los cuales disminuyeron 36 mil en el año 2001. Respecto a la cantidad registrada en el año 2000, cuando se vendieron 180 mil. Pues sí, son fijos, señorita. Dice, fíjese, en el 2001, la compañía Brave produjo 180 mil. Y vendió, perdón, hizo y vendió 150 mil. Luego dice, el director está interesado en el comportamiento de los gastos de venta, los cuales disminuyeron 36 mil. Por favor, divida, divida abajo, vamos, divida los 500, los 305 mil entre 180 mil. 305 mil. Ya, volvemos a hacer un ratito otra división, señorita. 36 mil entre 180 mil, ¿cuánto es? O 180 mil. No, 36 mil dividido entre 180 mil. ¿No hay decimales? Comentele más. No, exacto, lo se lo compro. Ok, seguramente. Ok, disminuyeron. Ya, 305 mil más 36 mil. Más, más, esto, bájense, por favor. Ya, entonces, ¿cuánto bajaron las ventas, señorita? Las ventas de un año al otro. Sí, 250 mil. ¿Sería que no vendieron las 30 mil unidades? No, no dice eso. No. Y, entonces, los gastos en ventas disminuyen. 180 mil unidades de un año al año 2000. Sí. Y, este año, 150 mil. Y los gastos de ventas bajaron en 36 mil. ¿Correcto? Sí. Ya, divídame 305 mil en 350 mil. ¿Cuánto le da? Dos y pico. Ya, vamos a hacer, voy a ser más preciso con usted. Ya, un segundo, por favor, déjeme salir de acá. Ya. Ya sé lo que me está pidiendo, señorita. Ya. A ver, un segundito, por favor. Le estoy pidiendo que encuentre la función de costo. O sea, costo total es igual a costo fijo. Costo total unitario es igual a costo fijo unitario más costo valerio unitario. Ya. Señorita, del material de clase que yo le envié, por favor, necesito que abra el PowerPoint. Necesito que lo abra, que se dice clase 1 y se vaya a la hoja 51, por favor. El material de clase que yo le envié, diciendo que se vaya a la hoja 51, de clase 1, exactamente. ¿Qué es el señor, ingeniero? Porque justamente yo le dije, señor Garza, que necesitaba que ustedes sepan algunas cosas. Uno de los grandes problemas que hay cuando uno se enfrenta en la vida real es la separación de costos fijo y monocostos variables. Ya. Pero, ingeniero, no. Sí, señor Vitalino. En esto de los gastos de operación, ¿la venta sería variable porque está en función a la demanda y eso varía? ¿Y los administrativos se irán fijo porque de todas maneras se van a pagar? ¿Le ha dado, sí? O sea, estoy de acuerdo con usted, señor Vitalino, pero lo que está pidiendo es que separemos del gasto de venta o costo de venta, cuál es la porción, no, no, del costo de comercialización, llamémoslo ya, por favor, señor Vitalino. Bien. El costo de comercialización porque está abajo. El costo de comercialización separemos la porción fija de la porción variable y encontremos eso. ¿Ya? Ya. Sí. Usted se recuerda cuando veíamos el anterior semestre el punto, método, punto alto, punto bajo. Ahí está. Bájense. Siga la siguiente, por favor. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos el valor más alto que es el del año 2000, el valor más bajo. Tenemos los costos totales, o sea, el costo de comercialización total y el número de unidades vendidas. ¿Ya? ¿Qué dice el problema? Vea. Dice, el director está interesado en el comportamiento de los gastos de venta, los cuales disminuyeron 36.000 en 2001 respecto a la cantidad registrada del año 2000 cuando se vendieron 180.000. O sea, el año 2000 se vendieron 180.000 unidades y el gasto de comercialización fue 305.000 más 36.000. O sea, 341.000. Por favor, señorita, vaya armando el Excel que diga para 180.000 unidades, 351.000 de costo. ¿Ya? Y el año 2001 han sido 150.000 con respecto a 305.000 pesos. Eso es lo que le está pidiendo. O sea, a ver, ahí ponga, por favor, el más alto se ha dado el año 2001. Ya, las unidades, arriba, una celda arriba, por favor, una celdita arriba. Una celda arriba, no, vaya a eso. Unidades, ponga ahí, escriba. Y al lado, en la columna O, en la misma línea, costo de comercialización, costo de comercialización. Queda claro que lo estoy separando porque no me saben lo que es el costo de venta. No sé si quiere, póngale gasto de venta, pero no quiero que le ponga costo comercialización. El primer año, que es el año 2000, se vendieron 180.000 unidades. O sea, el costo fue, el costo fue de 305.000 más 36.000. Ya, el siguiente año fue de 150.000 y el costo fue de 305.000. El costo total. Si agarramos el método punto alto, punto bajo, deberíamos sacar la diferencia en ambos casos. Sáqueme la diferencia. Ya. Correcto. Y luego, ahora, divídame la diferencia, calcule la tasa variable, pesos sobre unidad. Divida pesos de la diferencia, ¿no? Pesos, o sea, 36.000 sobre 30.000. Ya, perfecto. Ahora, aquí en la celda N22, ponga pesos por unidad, por favor. Pesos, pesos, pesos sobre un quebrado de unidad. Yo, la obvia, la, no, no, está bien ahí, está bien eso, señorita. O bueno, quien quiere ponerlo ahí, ningún problema. ¿Me entiende, no? Sí. Ya, ok. Entonces, seguimos con el método que dice, si, si, cuando yo he vendido, si yo he vendido para el siguiente, el último año, 150.000, entonces, calcule el costo variable, el costo variable de comercialización, escriba, por favor, costo variable de comercialización. Ya, ahí, ahora, ¿cuánto va a ser el costo variable de comercialización? Va a ser 1.2 por mis 150.000 unidades. Por 150.000 unidades, por favor. Ahí la tiene la celda, señorita, esa. Para eso estamos calculando. Entonces, el costo fijo de comercialización va a ser 305.000 menos 180.000. ¿Está claro? Uno. Sí. Segundo método, segundo método. Bájese más abajito, por favor. Vamos a utilizar. O sea, lamentablemente, jóvenes, esto se explicó el anterior semestre y ahí se consideró. Repítame, por favor, el rango desde la M18 hasta la O20. M18 hasta la O20. Está en la M. M de mamá. Por favor, desde ahí, no mucho. Una celda menos. Una línea menos. Ah, ya, solamente eso, ¿no? Eso. Máñez, me va. Por favor. Cópialo y bájalo abajo. Cópialo y bájalo abajo. Eso, señorita. Ya. Ahí. Eso. En la columna, a ver, un recorrido. Ya. En la columna, la celda O28, ponga Y. O28, Y, y en la N28, 28, señorita. Y, la otra, X. Ya, haga un gráfico, por favor, X, Y, ya. Y, ya, ya. ¿Está bien su gráfico? No, no veo. Botón derecho de su gráfico, señorita. Marque, marque el área, señorita. Eso. Ahora, gráfico X, Y. ¿Estaba bien el gráfico que puso? Eso. Ahora sí, eso, ¿está bien? Ese gráfico, eso, ¿está bien? Perfecto. Ya, en el eje X, en el eje Y, bájenme un poquito, está bien, perfecto. Ya, 300.000. Ya, muéstrame, por favor, botón derecho, en el gráfico, botón derecho. Botón derecho en el gráfico, no en la serie, en el gráfico. Ahí, botón derecho. Seleccionar datos. Seleccionar datos, seleccionar datos. Lo de eso, señorita. Ya, series, modificar. Modificar series, ya. Eje Y, está. ¿Qué hay en el eje Y? La N, la O. No. En el eje Y tiene que estar de O30, O31. Tiene que modificar eso. Le hago un clic ahí en el botoncito rojo. O, ese, ese, ¿qué es el eje X o Y? X, correcto. Ya, en el Y, ponga lo que corresponde. Ya, eso, aceptar. Ya. Y si en X vamos hasta 300. Ah, ya, está bien. X, Y, Y, el costo total. Ya. Ahora, 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 haga un clic en la serie, por favor. En el puntito celeste. En los puntitos celestes. Ahí. Botón derecho. Agregar línea de tendencia. Ya, lineal. Más abajo, por favor, en el cuadro donde dice formato de línea. Presentar la ecuación en el gráfico. Por favor, muéstrame la ecuación y el... Eso. Y si quiere leer el cuadrado más. Ya. Eso. Ya, listo. Cierre eso. Vamos a prestar la X. Ahí está. Vamos a ver. Dice que Y es igual a 1.2 de X más 125. ¿Correcto? Sí. Ya. ¿Cuánto era el costo de la tasa variable que habíamos calculado? Eso va a ver es de 1.2. Ya. ¿Entienden esa ecuación? Señorita Lino, esa ecuación que dice Y igual a 1.2 veces X por 125.000. Sí. ¿Qué significa, señorita Lino? Explíquela a su compañero, por favor. ¿Qué es aquí? O sea, el 2.5 es la tasa variable y lo... No, el 2.5 es la tasa variable. La tasa variable es... El 2.2, perdón. Explique bien ese recámbito, por favor. Es la tasa variable y lo 125.000 es el costo variable, es el costo fijo de la comercialización. Entonces, cada vez que metas un dato, reemplazando X, que va a ser el costo variable, te va a dar Y, que es el costo de comercialización. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedes darle click un ratito en ese que dice 180.000, por favor, para ver tu fórmula? No, 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 no. ¿El gasto variable de administración directo en costo directo? ¿Por qué has dicho? El gasto variable de administración y venta en costo directo. La celda M25. Perdón, H25. ¿El igual es de 2 de la ESO? Gasto variable, aquí solamente sería gasto variable de ventas. La tasa variable 1.2, la tasa variable 1.2, por la cantidad vendida que la debe tener al otro lado. Ya, entonces ahora el gasto fijo de virus y venta va a ser la diferencia entre el D300. Igual va a ser la diferencia entre los 305.000, perdón, 5.000. ¿Los variables? Ya, sí. 305.000 menos los variables, correcto. Y aquí se comentaría los gastos de administración que también son fijos. Sí, esos sí son fijos. No, los... Ya. No, sí, tendría que comentarlo a los fijos. Sí. A ver, muéstrame su dato, costo fijo de medicina y venta, muéstrame. H2, dile esto, por favor. H9 es 305.000 menos 180.000 más 219.000, está bien, señorita. No sé, ahí... La conciliación sí da igual. Sí, la conciliación se va a mantener porque no hay una variación, pero es importante. Lo que pasa es que esto lo hemos visto el anterior semestre. ¿Usted estuvo conmigo, señor Tabalaza? No, ingeniero, pero sí vi esto del punto más alto y punto más bajo. Ya. Ya. ¿Lo tiene claro, señor Talino? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, ingeniero. En el 6.13... Por ejemplo, el... Esto del 2001, por ejemplo, nos da unos costos. Por ejemplo, estos costos de acá, que son datos. Y en el 2002 nos dice que, por ejemplo, el costo de materiales por caja aumenta un 10%. Yo lo que hice fue esto. No sé si está correcto o así. Sí, está correcto, está correcto. Como incremento, está correcto. Ok. Ok, esa era mi duda. Gracias, ingeniero. Ok, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Ingeniero, en uno de los ejercicios, él menciona algo de una inversión de parte de los accionistas. Eso se toma como... A ver, en otro ejercicio, por ejemplo, si no me muestras el ejercicio que yo pueda explicarle. Andate, no, por favor. Es en el 12. Dice, el problema... Dice, la compañía Omed es una empresa que produce sillas y tiene una capacidad máxima de 420.000 sillas al año. Sus dueños, Alfredo y Hugo, invirtieron 20.000 al empezar el negocio. La capacidad normal es de 360 sillas por año. El costo variable de producción estándar es de 220.000. Los gastos de fabricación fijos son de 7.200.000 al año. El gasto variable son de 60 dólares por la silla. Los gastos de venta fijos son 5.040.000 al año. El precio de venta es de 400 dólares por silla. Los resultados del año pasado, el 2021, son... Digo, el 2001. Por ventas, por producción inicial, existió una variación desfavorable de gastos de fabricación variable de 80.000. Las variaciones se cargan a los costos de venta. Ya. Ahora, yo... Inciso, vemos, estreme el texto de nuevo, por favor. La tasa fija de gastos indirectos de fabricación. No, no, no... O sea, a ver... Vamos a cómo son las cosas y cómo debería ser, digamos. Esto es lo que debería establecerse... En la vida real, una inversión se deprecia. ¿Ya? Siempre lo que se llama la depreciación, que la depreciación se transforma en un costo fijo, señor Italiano. ¿Ya? Eso, la depreciación de la maquinaria y de los equipos es parte del costo fijo... Es parte del costo fijo de producción o es parte del costo de venta. ¿Entiendes? Así es en la vida real. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, acá no tengo, o no me dice, la vida útil. Entonces, yo no puedo calcular... ...una tasa de depreciación y tampoco puedo hacer un supuesto. Yo no lo tomaría en cuenta, señor Italiano. Ay, yo... Sí, yo tampoco lo tomé en cuenta. No, lo dejé aquí aparte porque era parte de los datos, pero no lo tomé en cuenta en los cálculos. Sí, pues debería ser parte del costo de producción si me dieran eso. Yo. Pero, en la vida real, sí lo debe tomar en cuenta. Ok, gracias. Era eso. Ok. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno. Esperemos que los otros hubieran... Hubieran pegado una oleadina, aunque sea, ¿no? No creo que les hubiera hecho daño. Ya, mañana vamos a avanzar punto de equilibrio, vamos a hacer unos problemas y se va a dar igual que ahora. Ahora, una cantidad de problemas importantes que deberán resolver ustedes durante el carnaval. Entonces, y el día viernes voy a avanzar también. O sea, en realidad vamos a tener que pasar clases hasta el sábado en la mañana para completar esto porque si no, no vamos a poder llegar. Ya, sí vamos a pasar normal nomás hasta el sábado en la mañana, jóvenes. Ya, ya, así que por favor no se hagan como eso, si no, no va a haber tiempo. Porque el examen, las notas hay que entregar el día 7, ¿no? Y eso es de este lunes al otro lunes y no hay trabajo ni lunes ni martes. En realidad volvemos el día 2. Pero yo creo que el examen va a ser el día 5, ¿ya? El sábado 5 va a ser el examen, en la mañana. Ya, por favor no se hagan compromisos. La única manera de concluir el programa es pasar clases hasta el sábado, ¿ya? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Y bueno, lo peor de todo, yo, pues no sé, yo les voy a avisar por WhatsApp que el 5 de la mañana, porque si tengo que salir a una fábrica, no voy a poder pasar clases. ¿Ya? ¿Está claro? Yo les aviso. ¿Ya? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Gracias jóvenes, cuídense, hasta luego, hasta luego, hasta luego.